Bien, estamos invitando para el basta de silencio. Es la iglesia diventista del sétimo día, ya tiene más de 20 años, ¿no? En este marco y cada agosto estamos promocionando. Y es todo Sudamérica esto, ¿no? Y ahora estamos aquí en Tacuarimbó también. El próximo sábado mañana a las 16 horas allí con personas capacitadas, experientes en la área también, ¿no? En la calle 25 de mayo, 363. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Bueno, el objetivo es ayudar, ¿no? Tanto niños, cuanto adolescentes y padres, ¿no? A protegerse de ciertos abusos, que eso causa muchas consecuencias, ¿no? Tanto en la familia, cuanto en la sociedad hoy, ¿no? Ahí está. Bien. Así que va a ser este sábado, ¿a partir de qué hora? A las 16 horas. Ajá, ahí está. ¿Repasarnos en qué sitio? 25 de mayo, 363. Y ahí también tenemos médicos especializados, personas que trabajan ya con niños también, ¿no? Y nosotros como Club Tacuaritas, ¿no? Que es un club tanto de conquistadores, que es este uniforme, que es de 10 a 15 años, y también de... Aventureros. Ahí está. Emanuel es tu nombre, ¿no? Sí. Bueno, comentanos de qué se trata. Hola, comunidad de Tacuarembó. Vengo a invitar a los niños de 6 a 9 años. Mañana nos van a dar charlas de cómo cuidar nuestro cuerpo a través de juegos, dinámicas. Los esperamos. Ahí está. Muy bien. Diego, ¿algún detalle más? No era eso, solo reforzar, ¿no? Que es la entrada es gratis, ¿no? No tiene costo ninguno. También nosotros damos cesta básica a otras personas. Pero si alguien quiere llevar algún kilo de algún alimento para exceder, puede llevar, pero es libre, ¿viste? Entonces, mañana a las 16 horas, ahí los esperamos.